Música Somos conscientes que estamos muy cerca de ganar un título pero tenemos que jugar tenemos que sacar puntos en estos partidos porque todavía no se ha acabado nos gustaría acabarlo mañana por esto creo que el equipo está muy consciente del momento del partido que tenemos que hacer es verdad que en este momento la plantilla tiene salud tenemos muchos jugadores que están bien físicamente, si hay alguien que necesita descansar mañana le doy descanso pero no porque el partido es fácil le doy descanso porque un jugador que no está recuperado 100% tiene el riesgo de lesionarse Música Música